Se registra un accidente, esto en la vía rápida, cerca de la entrada a la colonia La Vega. Tres vehículos han colisionado y hay un congestionamiento vial en este sector y es por ello que hacemos el llamado a las autoridades de tránsito para que lleguen porque se registra un accidente, esto en la vía rápida, cerca de la entrada a la colonia La Vega. Tres vehículos han colisionado y están ya provocando un fuerte congestionamiento vial en este sector. Pero continuamos escuchando...